H S T Z Align Uhh ooh 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 uuuh Ey 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 Dame tiempo Que no estoy en mis mejores momentos A veces solo yo me Ja sais que no siento Pero no es mi culpost es culpa y sentimientos Sí Y en mi música tú eres el de Guillo Perdé a verte porque tú eres su razón Y al M desde el rama De el rama que tú eres mi cañón Y yo quisiera llevarte a la luna como es como nauta No me hagas preguntas, solo bésame Que el amanece contigo cada mañana Y si mañana no te veo, quiero que sepas que Que tú me hagas, que yo me rindo, por eso me quedo Y contigo yo me quedo De ahí pase lo que pase, sin ti no puedo estar Es que tú tienes el veneno A ese veneno yo le soy un monito Me va a matar, por eso déjame probar A ver si de una vez por todas contigo yo me enredo Tú no me dejas pensar Pa' mí que tú me estés con brujo, tú me tienes por qué Porque te voy a debater, a la luna como es como nauta No me hagas preguntas, solo bésame Que el amanece contigo cada mañana Y si mañana no te veo, quiero que sepas que Y si mañana no te veo, contigo me rindo, por eso me quedo A veces te veo cosas que no siento Hablando es mi culpa, es culpa de sentimientos Y en mi música tú eres el tío 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 Y en mi música tú eres el tío